muy buenas chiquitubers soy a garcía bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer algo que aún no había hecho en el canal y queréis saber qué es pues es agradecer el apoyo a uno de los seguidores del canal que también tiene un canal que sigo yo y además le voy a regalar algo al final del vídeo porque sí porque se lo merece quedaos a ver el vídeo es usted gordo y o sea nada más feo póngase a correr mi mamá que en paz descanse siempre me decía la frase de es de bien nacido ser agradecidos y la voy a hacer caso y voy a agradecer el apoyo a eduardo del canal correteando la cheve y miembro de acá entre runners edu es un gran tío tiene un fantástico sentido del humor le gusta correr el running que llaman pero yo creo que más que correr lo que le gusta es cuando acaban la carrera y se va con los participantes y compañeros al restaurante a comer algo o al bar de jarana a celebrar los kilómetros que se han metido entre pecho y espalda tú sí que sabes hace ya un tiempo me encontré un vídeo suyo por casualidad aquí en youtube y me hizo tanta gracia la entrada que acabé viéndolo es usted gordo y feo sea nada más feo póngase a correr le digo muchas veces que a miro de correr me da mucha pereza pero le dejo comentarios graciosos para que sería un poco porque por si no lo sabéis reírse es muy bueno y muy sano y viene bien para fortalecer el sistema inmunitario ahora que estamos con toda la mierda del coronavirus y le deben gustar los comentarios que le dejo porque me los contesta y me los marca con el corazón ya sabe que yo como mucho cojo la bicicleta para andar un poco por los caminos del campo pero sin correr mucho de que me canso si os gusta el running correr suscribiros a su canal os dejo el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y podéis ver uno de sus vídeos pinchando en esa tarjetita de ahí quiero agradecerle que se suscribiera a mi canal que no tiene nada que ver con el running cuando vi que se suscribió me dije coño que tengo un suscriptor en méxico wow oye que quieras que no eso de traspasar fronteras le sube a un hora moral gracias también por el apoyo que me brindas eduardo porque me consta que ves mis vídeos y también los comentas y eso de comentar los vídeos ya sabes que dice nuestro amigo romo alfons que es muy bueno para que el misterioso algoritmo de youtube los muestre a más personas yo podría crecer un poco más haciendo caso a romu y subiendo contenido de la misma temática pero en ese sentido soy muy punk y hago los vídeos que me salen de las narices en cada momento depende del día pero tú sí que tú sí que vas por buen camino sigue así correteando por youtube y bueno ya escuchaste la canción que me inspiró romu y tú no te quedas atrás ni en locura ni en inspiración y aunque no es precisamente una canción más bien es un jingle una sintonía espero que te guste y si te saca una sonrisa pues objetivo cumplido tío pasa un bonito día amigo y vosotros que habéis llegado hasta aquí también y cuando terminéis de escuchar esto que le regaló eduardo dad un like si os gusta comentar abajo que os ha parecido y suscribiros al canal si no estáis suscritos que es gratis leñe y lo mismo algún día os hago un regalo como éste escucharlo un saludo y y y y y y Póngase a correr Es usted gordo y feo Corre teniendo la chévena Se puede perder Es usted gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Póngase a correr